Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de mal decirte con justos ojos En mis sueños te colgo En mis sueños te colgo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto vino Tienes lágrimas negras Tienes lágrimas negras Como vivirá esa Tienes lágrimas negras 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 Amado prenda querida, no morirías sin verte, porque vivir es quererte y amarte toda la vida. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas de gran, tiene lágrimas de gran como mi vida. Yo te lo digo mi amor, te lo repito otra vez, contigo me voy mi santo, porque contigo moriré. Yo te lo digo mi amor, que contigo moriré, contigo me voy mi santo, pero repito otra vez. Yo te lo digo mi amor, que contigo moriré, contigo moriré.